Muy buenas a todos, soy Souly, estamos en una nueva sesión de combates en Pokémon Showdown Y bueno, como estáis viendo, vamos a combatir, vamos a hacer una sesión de combates en la tier de UU, Underused Y bueno, voy a presentaros un poquito el equipo que tenemos, aquí tenemos al equipo, tenemos a Hydreigon Con Choice Scarf, Levitación obviamente, no tiene más habilidades Draco Meteor, Dark Pulse, Fire Blast, que es... bueno, ahora lo diría en castellano Y U-Turn es Meteoro, Draco, Pulse Hombrío, Llamarada y Ida y Vuelta Y bueno, el reparto de Vs es el que aquí estáis viendo, 252 en ataque especial y en velocidad Con la naturaleza que favorece el stat de velocidad Y 4 puntos en defensa Básicamente este Hydreigon es... a pesar de ser Scarf, tiene bastante, bastante daño Y es muy bueno para ganar momentum con U-Turn Y de hecho, puede acabar con un Mega Hundum después de una Sestelro con un Draco Meteor Así que está bastante bien Mega Hundum, que es uno de los Pokémon más fuertes de esta tier Bueno, el siguiente es Aerodactyl, o Mega Aerodactyl mejor dicho Con habilidad Presión, que bueno, luego al Mega Evolucionar se convierte en... No, en Home Close, no En... ¿Cómo se llamaba? Vamos a buscarlo un momentito Aerodactyl Mega... South Close, vale, así que potenciaba los movimientos de daño por contacto en un 33% Y bueno, los ataques son... Aerial Ace, que es golpe aéreo Stone Edge, que es rocafilada Defog, que es despejar Sí, tengo el Aerodactyl con Defog, efectivamente Y Earthquake Y bueno, el reparto de EVs tiene un poco de reparto de EVs en vida Porque con estos EVs en velocidad y encima la naturaleza favorable Auspidea prácticamente cualquier Pokémon, que no sea Scarf, obviamente Incluso algún Scarf lo auspidea, así que está bastante bien Vamos a volver a ponerlo bien en el Aerodactyl Porque si no, me lo va a dar como error Vale, perfecto Aerodactyl El siguiente es Nidoqueen con Life Orb Sear Force Que bueno, que los ataques que tienen un efecto secundario hacen más daño, pero quitan los efectos Si por ejemplo Sludge Wave, que es bomba lodo Bomba lodo, ¿verdad? Creo que sí En vez de tener un 10% de envenenamiento, pues no lo tiene y hace un 1,3% más de daño Que es bastante, encima solo sumas el Stab y el Life Orb Es bastante, bastante daño Earth Power, que es Tierra Viva Ice Beam Y por último Stealrock La Stealrock que son... Bueno, está bastante bien en este set de Nidoqueen Y bueno, por último los reparto de EVs, los stats Tiene 24 en vida, 2-5-2 con la naturaleza positiva en ataque especial Y 2-3-2 en velocidad Porque con estos EVs ya puedes hospedear, por ejemplo, a otros Nidoqueens Y la verdad está bastante, está bastante, bastante bien Es un Wallbreaker muy, muy bueno en este Nidoqueen Y bueno, vamos con el siguiente que es Hercross, Choice Band con Guts Megacuerno, como era Closco, Batera, a Bocajarro Stone Edge, Rocafilada y Sliptor Ojo, este es el movimiento más... más raro así, pero... pero tiene una explicación Este equipo, como estáis viendo, tiene una habilidad muy grande A los movimientos que pueden causar sueño Por ejemplo, no tengo ningún Pokémon que pueda evitar una Espora Ese es el ejemplo más caro No puedo evitar que me durban a un Pokémon del equipo con Espora Pues en cuanto yo prevea que pueden hacerme un ataque que me puede dormir O una Espora, por poner un ejemplo, digo Espora por poner cualquier otro ejemplo Pero bueno, puedo meter a Hercross Ellos pueden pensar que directamente no puedo hacerles nada Y en verdad con Sliptor, con el Choice Band y encima Naturaleza Firme Que me aumenta el ataque Puede meter una... vamos, unos golpes impresionantes en este Pokémon Es muy, muy bueno Está bastante bien Y bueno, los EVs, como ya he dicho Naturaleza Firme, que favorece el ataque Tiene 4 en Defensa Especial y 2-5-2 en Velocidad Hercross no es un Pokémon demasiado rápido Pero bueno, con este reparto de EVs puedes pillar a unos cuantos Pokémon de la Tierra El siguiente es Magneton con el Evolite Que bueno, si lo imagináis lo sabréis Cuando se lo equipas a un Pokémon que no ha alcanzado su fase evolutiva final Pues le mejora sus defensas en un 50% Por una multiplicidad de defensas por 1,5 ¿Por qué Magneton? Básicamente porque Magnesone está baneado de la Tierra Así que no tiene... o sea, no hay otra Si quiero tener a... Uno de esa línea evolutiva de Magneton, Magnesone Tiene que ser Magneton, sí o sí Porque Magneton está baneado, como ya he dicho La habilidad es Analytic Que no recuerdo ahora mismo el nombre en castellano Y que, bueno, aumenta el poder de los ataques de... De este Magneton Desde Magneton... No, Magneton, Magneton está baneado, joder De este Magneton En un 30% Si se mueve Después del... Del... Rival, del Pokémon Rival Si es más lento, vamos Tiene Thunderbolt Que es rayo Volteo Cambio Flash Cannon Que era... Foco Resplandor, me parece Y Poder Oculto Planta Sobre todo para combatir Pokémon Como Swampert Rayperior Quagsire, etc Está bastante bien Encima tiene naturaleza modesta Por lo cual Creo recordar que era One Hit Kao Así que está muy bien Y el reparto de UVs aquí que le pongo Es básicamente para hospedar a esos Pokémon Porque... Imaginaos, por ejemplo Que Rayperior sale al combate Rayperior Con un terremoto Me debilita un golpe En cambio Si yo le puedo hacer un Header Power Grash Antes que él Pues obviamente Lo mato yo a él Así que básicamente es por eso Sí que es verdad Que con la habilidad Pues no hará ese daño extra Pero... Obviamente Es lo único que se puede hacer Porque de un terremoto De un Rayperior De un Swampert O un Wagsire Magneton está debilitado Así que... Y bueno El resto es un poco de bulk 112 en vida Y 252 en ataque especial Que ya he dicho Es naturaleza modesta Que aumenta el ataque especial Y por último El MVP del equipo El MVP que es Mew Es Mew Life Orb Con Synchronize Que es la única habilidad Que... Pues que tiene Que bueno Si me provocan un cambio de estado En plan quemadura Parálisis, etc Pues se lo pasa también Al Pokémon rival Lo cual está Bastante interesante Los ataques son Cabezazo Zen Drain Punch Que es puño drenaje Shacker Punch Que es golpe bajo Y Swords Dance Danza espada Este Mew es muy muy bueno Sobre todo en mid Late game Porque si hace un setup A no ser que tengan Un Pokémon siniestro Bastante rápido O bastante potente Básicamente Se hace al equipo entero Es... Es un set de Mew Que... No es el... No es el más lógico Y por eso mucha gente No se lo espera Y... Y es un... Es un set que causa Muchísimos, muchísimos problemas Y bueno El reparte de W Son 40 en vida 2-5 de sonataque Obviamente Tenemos ataques físicos Eh... Naturaleza Jolly Que baja ataque especial Que no lo usamos En este set Y le aumenta la velocidad Para que Mew pues Pueda ganar Se extra la velocidad Que nos permita Hospidar Y después de hacer Un lanza espada Pues... Destrozar todo Con cabeza Se hacen Dream Punch O Shacker Punch Incluso Si... Eh... El Pokémon que nos hagan Es por ejemplo Scarf O es más rápido que nosotros Siempre y cuando Como ya digo No sea siniestro Porque si por ejemplo Nos echas en un Pokémon siniestro Shacker Punch Por muchas Wars Dents Que tengamos No va a hacer suficiente daño Y seguramente Nos debiliten con un ataque Eh... De tipo siniestro Porque además Recuerda que el Life Orb Y va a ir perdiendo vida Así que bueno Después de explicar el equipo Un poquito Vamos a empezar Con el primer combate De la sesión A ver que tal se da Este equipo ya lo he estado probando En otras cuentas y tal Y... La verdad me ha ido Me ha ido bastante Bastante bien Creo recordar que Jugué 7 partidas Y acabé 6-2 O algo así No No, jugué 8 partidas Y acabé 6-2 Si Y bueno A ver Eh... Sceptile Swamper Chandelure Que muy probablemente sea Scarf Tentacruel Sharpido Y Hercross Vale Mmm... Normalmente el... El lead De este equipo Es Hydreigon Así que... Eh... Creo que... Creo que es lo más lógico De hecho empezar con Con el Hydreigon Ese Swamper Espero que no sea Ni Scarf Ni ninguna cosa rara Porque con el Magneton Debería poder debilitarle Eh... También podría empezar Con Magneton De hecho De hecho Voy a empezar Con Magneton Que narices A ver Esperemos que no sea Ningún ser raro De Swamper Y que con un Hidden Power Grass Podemos debilitarle De un golpe Esperemos que sí Ah... No No Es defensivo especial Seguramente Bueno Nos da las Stealrock Que puedo quitarlas Con Aerodactyl Y este Swamper Está ya Muy muy tocado Veamos No tengo motivo Por el cual No debería hacerle Otro hit En Power Grass Seguramente va a entrar El Chandelure Pero no me preocupa Excesivamente Chandelure Teniendo un Hydreigon Así que a no ser Que tenga poder oculto De tipo hielo Incluso yo creo Que voy a ser más rápido Que él Siendo Scarf También Así que Nada Lo sacrifica Sacrifica al Swamper Lo más lógico No tenía sentido Pero bueno Eh... Saca Hercross Hercross Que bueno Seguro 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 Va a hacer El Close Combat No sé Si debería ser yo Más rápido El Hercross No creo No creo Que vaya a ser Más rápido Que ese Hercross Así que Creo que Voy a sacar A Nidoguin Para resistir Ese golpe A ver Seguramente Va a ser un Close Combat No, un Knock Off Me ha quitado el Life Form Una lástima Bueno Eh... Veamos No quiero intentar Envenenarle Porque puede tener La habilidad A Gats Que es Agallas En castellano Así que Creo que es mejor No intentar Ir por ese Por esa senda Eh... Veamos Nidoguin Me vendría muy bien Contra Sceptile Aunque no creo Que fuese Más rápido Creo que Estaría bien Soltar unas Stealrock Para el Chandelure Sobre todo El Chandelure Tampoco es Un problema muy grave Pero Creo que voy a Soltar unas Stealrock Sacatienta Cruel Vale Tentacruel Eh... No entiendo muy bien Ese cambio Sinceramente Quizá Esperaba unas Puedas Tóxicas O algo así No sé Cosa rara Voy a ir a por Un Earth Power De hecho Eh... Solam No, de hecho No hay ningún Pokémon En ese equipo Que lo pueda Evitar Bueno Scald Estaba claro Pero bueno Nidoguin ha hecho bien Ha metido las trampas rocas Eh... Lo único que tengo que invitar ahora Es el Rapid Spin No puedo dejar que me haga un Rapid Spin Porque si no Eh... Me va a... Me va a fastidiar mucho En sí Eh... No hay ningún Pokémon suyo Que pueda evitar el terremoto ¿Verdad? Chandelure Posiblemente lo lleve En Sombra Trampa No, no Chandelure lo llevará Seguramente Absorber Fuego Posiblemente Creo que voy a sacar al... Al Aerodáctil Aerodáctil ahora mismo Me viene muy bien Contra cualquier Pokémon De ese equipo Exceptuando el... El Sharpido Me va muy bien Vamos a hacer un terremoto Voy a ser más rápido Es obvio Y ya está El Tentaclul lo sacrifica No tenía mucho más Que hacerme A ver El Sharpido Sharpido no debería ser Más rápido que yo No debería serlo Tiene 407 de velocidad Es muchísimo Y... Este Hercross Va a ser Scarf Es que tiene toda la pinta Tiene toda Toda la pinta Y va a ir a por el... Stone Edge Quizás Stone Edge Es que no creo que vaya Por un Close Combat Me la puedo jugar Y sacar a Magneton Previendo un Stone Edge Pero... Es muy arriesgado Es muy muy arriesgado Me la voy a jugar Me la voy a jugar A ver si le sale bien Sí Perfecto Vale pues si este Hercross es Scarf Está fuera O sea Bueno está fuera Lo cambia Clarísimamente O sea No creo que lo vaya a dejar Así que Ball Switch Efectivamente es Scarf Perfecto Se va a comer el daño Del Ball Switch Perfecto Perfecto No ha salido muy bien Esa jugada Muy muy bien Y bueno Veamos Creo que ahora mismo Es un muy buen momento Para sacar a I-Dragon I-Dragon Que En verdad Puede contra cualquier cosa De su equipo No veo motivo Por el cual No sacarlo A ver Tanto a Chandler Le puedo vencer A Sceptile También con un Yamarada Y a Hercross También con otro Yamarada Veamos Hercross Si tiene 252 No va No no Hercross No puede ser más rápido La duda que tengo Es si puedo Debilitarle con un Fire Blast Es la única duda Que tengo ahora mismo Pero es que no me quiero Arriesgar a A perderlo Va a ir a por el Close Combat Muy probablemente Así que voy a cambiar por Mew Voy a cambiar por Mew A ver Close Combat Era muy obvio Vale Le baja las defensas Y ojo Porque aquí ya viene Ya viene lo bueno Porque Voy a hacer un Swords Dance Ahí está el Sceptile Vale Y el Sceptile Va a ser más rápido que yo Por lo tanto Creo que Sucker Punch Es lo más acertado Seguramente va a tener Lluve Hojas O algún ataque de estos Super potentes Ahí está Un Sceptile fuera Y creo que esto Prácticamente es partida Para mí Creo que esto es Prácticamente partida Para mí No voy a superarlo en velocidad Así que no tengo No tengo nada más Que hacerle Que un Sucker Punch Así que Lo debilita igualmente Un crítico Un crítico Que eso ha importado Ese crítico ha importado Y bueno Esto es partida Chicos Esto es partida No tiene No va a aguantar Pero vamos Ni por asomo No va a aguantar un Sucker Punch Esto es partida Vamos a decirle que GG Ese crítico ha importado Pero aún así Estoy seguro De que hubiese ganado yo ¿Por qué? El Hercross Aún siendo Scarf No iba a ser más rápido Que mi Que mi Hydreigon Por tanto Podría haber sacado Tranquilamente Y Dragon Haberle soltado Un Fire Blast Y Un Fire Blast O mejor Aún Un Draco Meteor Porque si me saca El Chandelure Con el Fire Blast No le habría hecho nada Así que yo creo que Aún así habría ganado yo A pesar de ese crítico Creo que en verdad No importaba Porque la partida La habría ganado yo Así que nada Vamos a por el siguiente Combate en la sesión ¡Gracias! ¡Gracias!